Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de aterosclerosis. Sí, así se llama el padecimiento. Aterosclerosis. Se refiere, básicamente, a que hay obstrucciones, ¿no? Ateromas, grumos, estorbosos, ¿no? Placa. Todo esto de colesterol. Es lo que pasa, ¿no? El exceso de colesterol. El que se le llama malo. Que hay dos, ¿no? Y uno bueno. Y hay uno malo. Bueno, es del malo. Del que se acumula, del que estorba, del que no permite el libre tránsito sanguíneo en las arterias, pues es el que vamos a platicar. Aterosclerosis, cuando no deja circular bien la sangre, se va abultando, va obstruyendo, va tapando. Y bueno, los conductos circulatorios no son eficientes. Entonces, bajo estas circunstancias, pues no hay buena oxigenación, ¿no? Porque es lo que hace la sangre, pues reparte nutrientes, oxígeno. Entonces, la persona, pues no va a estar bien oxigenada. Y si hay alguna obstrucción, va a haber alguna situación difícil. Puede ser un infarto, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Bueno, una alteración que puede solo ser sorpresiva y mortal. Bien, el colesterol, entonces, es una substancia parecida a la grasa. ¿Se parece? No es lo mismo, ¿eh? Entonces, pues generalmente circula por la sangre, pero en niveles correctos, adecuados. Pero bueno, tiende a depositarse. Es pegajoso el colesterol, ¿no? Tiende a depositarse o a pegarse en las paredes de las arterias. Bueno, las irrita, ¿eh? Cuando esto sucede, pues, se causan microlesiones, inflamación. Sí, la arteria se inflama. Pero bueno, se va pegando más y más, junto con otros sedimentos. Y van haciendo lo que se llama placa, que son depósitos de colesterol. Bueno, que nos platique más, Sinue, que están con nosotros. Bienvenidos, Sinue. Adelante, te escuchamos. Con gusto, maestro Rodrigo. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra grasas, inmediatamente pensamos en cosas negativas. Obesidad, infartos, cirrosis, acné. Pero es importante remarcar que el cuerpo necesita grasas, pero grasas que sean en su mayoría grasas buenas. Porque las necesitamos, tienen muchas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, para tener siempre una fuente de energía inmediata. Esto muchos deportistas no lo entienden. Piensan que al evitar el consumo de grasas, bueno, pues, van a mejorar rápidamente en su desarrollo muscular. Pero es al contrario. Si no consumen grasas, el cuerpo inmediatamente transforma el músculo en energía. Haciendo que la masa muscular disminuya para poder cumplir con sus rutinas de ejercicio. Y entonces, el resultado que obtienen es diferente. En lugar de aumentar la musculatura, la musculatura disminuye. Y aquí, ¿por qué no le están aportando grasas como fuente de energía inmediata? Eso es muy importante. Otras funciones de las grasas, bueno, mantener la piel y el cabello saludables. Para absorber las vitaminas liposolubles son necesarias las grasas. Las vitaminas A, D, E y K. Para aislar al cuerpo y lograr regular la temperatura corporal, el desarrollo del cerebro, el control de inflamaciones y muchas otras funciones más. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que las dietas a consumir en su mayoría deben de ser grasas buenas. ¿Verdad? Y las personas cuando evitan grasas por alguna dieta, por querer iniciar una vida saludable, retiran todo tipo de grasas, incluso las grasas buenas, lo cual es incorrecto. Sí, se debe de disminuir, por ejemplo, alimentos fritos, carnes procesadas, productos lácteos enteros. Pero conservar en su dieta las grasas buenas o incluirlas en forma de suplemento, como la excelente opción de consumir lecitina de soya. Un suplemento que protege a los órganos de la acumulación de grasas. El hígado graso es un ejemplo muy claro. Cuando la persona recibe un diagnóstico de cirrosis o principios de cirrosis, la persona se pregunta cómo es posible si nunca ha consumido alcohol. La explicación es el exceso de grasas estancadas, una cirrosis no alcohólica. Cada vez más frecuente en la población y ya tomó el primer lugar en el caso de cirrosis. Antes era la cirrosis alcohólica. Ahora es la cirrosis no alcohólica, causado por las grasas malas, las grasas saturadas o las grasas trans. Cuando una persona también presenta un infarto, un taponamiento de las venas arterias que afecta al corazón, al cerebro, al pulmón. No es raro que sean las grasas las que causen estos problemas. Pero fíjense, son las mismas grasas las que nos ayudan a eliminar esos depósitos de grasa. Pero hay que utilizar grasas buenas para barrer con las grasas malas. Y de esa mejora, bueno, de esa forma, nosotros mejoramos mucho la función del hígado. Se destapan las venas y las arterias. Se reduce el tejido adiposo. Se reduce los problemas de acné. Previenes los infartos. Mejora mucho la actividad mental. Y todo eso consumiendo grasas buenas como lecitina de soya. Que además es muy importante, no nada más para el sobrepeso o la salud del hígado. Por ejemplo, para el cerebro, la lecitina de soya es benéfica para las actividades mentales que tienen que ver mucho con la concentración, la capacidad de aprendizaje, la memoria. Y también algo muy curioso, cuando a la persona le hace falta motivación. Una persona, por ejemplo, tiene el deseo de salir a correr, salir a caminar, hacer ejercicio, cambiar la dieta. Pero no encuentra una motivación, no tiene ese pensamiento de lograrlo. Entonces, esa persona, además de que vamos a beneficiar de manera física al tomar lecitina de soya, también es un apoyo para las emociones, un apoyo mental para que la persona logre cambiar ese estilo de vida. Para tener un cuerpo más saludable, ya no con sobrepeso, mejorar la circulación, pero también su cerebro que esté activo, que esté fuerte. Entonces, la persona con falta de concentración, mucho estrés, depresión o personas que abusan de drogas también, es un excelente suplemento coadyuvante cuando queremos ya alejar alguna adicción, ¿verdad? Además que desacelera el envejecimiento oxidativo, que quiere decir, vamos a envejecer mucho más lento, ya no de manera tan acelerada. Y retrasar enfermedades degenerativas del cerebro como la demencia. Todo esto consumiendo lecitina de soya, Rodrigo. Bueno, le recordamos que hay repetición de este programa en la noche, a las 9 de la noche. Pero es por internet. Le voy a dar la dirección de la página para que, si lo quiere escuchar a las 9 de la noche, no tuvo tiempo en la mañana. Bueno, pues se repite en www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Fórmula, goma de traga canto, alfilerillo, germandrina, arándano rojo, palo de margarita, simonillo. Nuevamente, goma de traga canto, alfilerillo, germandrina, arándano rojo, palo de margarita, simonillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento hay que tomarse el tratamiento. Ahora las cápsulas, ¿cuáles son? Encina de mar con metionina, licopeno, lecitina de soya, coenzima Q10 con citicolina. Nuevamente, encina de mar con metionina, licopeno, lecitina de soya, coenzima Q10 con citicolina. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Ahora el suplemento del día. El elixir que contiene, sábila con opal, lo tradicional, que nunca falla. Siempre muy efectivo, un elixir que contenca sábila con opal. La clave es 1806, clave 1806. Igual, se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Sí, se toma dos veces al día. En la mañana levantarse, un vasito dosificador. En la noche antes de acostarse, un vasito dosificador. Diariamente, ya está la fórmula completa. Me despido con una frase de Suana Silvana. Pon tu corazón, mente y alma, incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.